Y es momento de hablar de tenis, saludos al querido amigo Dani Michi. Dani, ¿cómo te va? Buen día. Un fuerte abrazo. Bueno, hasta mañana tempranito se sortearon los cuadros del tenis olímpico que arranca este próximo sábado, ni más ni menos que en Roland Garros. Vamos a empezar por los singles caballeros. Hay varios cruces sudamericanos. Tommy Echeverry va contra el brasileño Thiago Seibold Wild. Sebastián Baez, duodécimo cabeza de serie, contra el otro brasileño Thiago Monteiro. Mariano Nabone va a enfrentarse al portugués Nuno Borges, que viene a ganar, recordamos, el domingo pasado el torneo de Boston en Suecia, después de vencer en la final a Rafael Nadal. Y Francisco Cerúndolo se va a cruzar contra el chileno Tomás Barrios Vera. Por el lado de las chicas, dos argentinas. María Lourdes Carlet va a debutar contra la francesa Dayane Parry. Le podría tocar, si gana ese primer partido, ni más ni menos que Higa Jontek, la polaca número uno del mundo y cuatro veces campeona en Roland Garros. María Lourdes Carlet, la chica de Deró, provincia de Buenos Aires, va a debutar contra la alemana Tatiana María. Nos vamos al cuadro de dobles. Machi González, Andrés Molteni, la pareja argentina preclasificada número seis, pareja de Copa Davis, va contra la española. Sí, contra Carlitos Alcaraz y Rafael Nadal. Tommy Echeverry, que va a jugar con Francisco Cerúndolo, va contra la pareja neerlandesa. Jan Julien Roger y Robin Hasse. Recordamos que, lamentablemente, no habrá pareja argentina en el doble mixto. Sí jugarán María Lourdes Carlet junto a Nadia Podoroska. Se van a enfrentar a las alemanas Tamara Portach y Tatiana María. Esto en cuanto al Juego Olímpico con un dato curioso. Nova Djokovic, que es el número uno del torneo, recordamos que por lesión, en realidad por una amigdalitis, se bajó el número uno del mundo. Yannick Sinner decía, Nova Djokovic va a debutar contra Matthew Eden y Rafael Nadal contra Martin Fuchovic. Si ambos ganan sus partidos de primera ronda, se cruzarían en la segunda ronda. Podríamos tener un Nadal Djokovic en la segunda ronda del tenis olímpico. Para cerrar, hoy en el ATP 250 de Kitzvall, partido de cuarto de final, Sebastián Baez, que defiende el título, va contra Hugo Gastón. Y Facundo Díaz Acosta enfrenta a Pedro Martínez. En el otro torneo, en UMAG, en Croacia, Francisco Cerúndolo, su partido de cuarto de final contra el italiano Lorenzo Sónigo. Les mando un fuerte abrazo, nos reencontramos en cualquier momento.